hola bienvenidos un día más a mi canal por si no me conocen y entraste este videito de casualidad mi nombre es Jessica Gomes y el día de hoy me encuentro en el salón de Sara, como pueden ver es un salón de belleza y este es el logo, que es un salón bastante famoso aquí en Santo Espíritu, es un salón unisex y bueno independientemente de la fama y lo bueno que es con un salón de belleza, tiene un bar, cafetería, que se inauguró hace muy poquito tiempo y bueno esta noche hay una actividad y bueno pues que creen, los youtubers espirituales estamos invitados, estoy súper emocionada la verdad porque se trata de un show cooking que es algo que yo no sabía ni siquiera que existía, por si ustedes no lo saben es un show de cocina y bueno todo eso se va a estar haciendo en breve y en vivo, la cosa va a estar buena, entonces pues nada de eso, voy a tratar el video del día de hoy, no se vayan y quédense a terminar porque hoy el video va a estar súper interesante. esta es la entrada del lugar, miren que bonito está aquí tenemos a Leia, ya está también grabando su videito, por acá está Corjito, muy concentrado en su trabajo saludos mi gente, y bueno por acá tenemos a los nuevos youtubers que comenzaron su canal hace poco, él se llama Kamikaze, vayan todos a seguirlo porque hace videitos de subir en Cuba que les va a gustar, y por acá tenemos a Santos, Instagramer y que también va a comenzar a crear contenido para youtube, el lunes el treno directo, así que ustedes saben vayan a seguirlo, gracias por supuesto la presencia de todos como ya les dije, y la presencia de los youtubers, que las redes son muy importantes, aquí tenemos a un recuerdo, muchísimas gracias por estar, Leia, gracias, esta señorita Jessica preciosa, y también estas dos Kamikaze, aquí no, pues también, ya tenemos estos youtubers, y tenemos a la presencia de Madeora, que viene con un nuevo look esta noche, gracias a Sara, y nos va a deleitar con su música, esta noche está patrocinada, tenemos sponsors, no es el patrocinador, pero bueno, tenemos sponsors, por acá, los reyes de la noche, que son las restauraciones 79, que nos van a estar deleitando, con dos planos, ¿verdad? Estamos también entonces patrocinados, por supuesto, por Nova Studio, el Sarandonga, Patio Café, que nos está prestando el lugar en esta noche, de Sara, Salón, Ica Negra, y Santos, que lo tenemos por aquí, y es el máximo responsable de que todo esto haya sido posible, realmente fue el guía de todo esto, entonces nada, sin más preámbulos, los dejo, con el show de esta noche, que no me pertenece a mí, sino, a restauración 79, un aplauso. Esta fue una noche muy bonita, nuestro trabajo en YouTube, nos ha brindado experiencias maravillosas, como la invitación a este sitio, y poder disfrutar, en vivo y en directo, de un show de cocina, algo que yo ni siquiera sabía que existía, esta receta se llama pollo bonbon, y ya verán más adelante, el trabajo final. Además del buen rato, el hecho de compartir el trabajo con buenos amigos, deja de ser trabajo, y se convierte en una noche de alegrías y risas, que la verdad fue inolvidable, sobre todo porque terminó en un cumpleaños, pero bueno, no les voy a hacer spoiler, mejor quédense hasta el final. Caballero, yo me quedo fría, hasta un trago de bienvenida nos dejaron aquí, miren. Yo no me esperaba que nos fueran a aprender tan bonitos, y con tantos objetos así, de atención, así que bueno, pues miren, un trajito de bienvenida. Vamos a probarlos a ver cómo están. Para mi sorpresa, las ofertas fueron bastante variadas, había muchísimas cosas para picotear, como dice el cubano, había muchísimas bebidas y también diferentes tipos de trago, y en comparación a otros negocios particulares en el país, déjenme decirles que el sitio estaba bastante económico. Y pues ahí estábamos los youtubers espirituanos, grabando todas las técnicas culinarias posibles. ¡Suscríbete! Oye, ¿tiene buena pinta eso? No, créeme que si sabe cómo huele, ¡guau! Bueno, vamos a probar esto, a ver cómo está, les juro que eso tiene un olor, que si sabe de cómo huele, eso está exquisito, vamos a ver, ahora les diré, miren a Leia por allá grabando, esto es aquí, cámara y YouTube por otro lado, miren esto, vaya, vaya, nos hemos robado el chocosón, está rico, ¿ya lo probaste? Vamos a ver a qué sabe esto, vamos a ver a qué sabe, dame, dame, vamos a ver a qué sabe, el pollo, el pollo bombón, bueno, con chocolate, con chocolate, con chocolate, ¿verdad? Sí, tiene un olor, sí, tiene un olor, sí, tiene un olor, sí, tiene como un olor dulce, se le siente el saborcito del chocolate al final, ¿quién está rica? No, está rica, está rica, rico, está rica, rico, 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 se le siente el agregar y dulce, se me olvidó contarles que hay un sorteo en el que todos participamos, todos están, a punto voy a dar resultados del sorteo. me lo voy a ganar yo me lo voy a ganar yo no, se lo voy a ganar Leia yo no participé yo sí participé yo sí miren, un contador agresivo miren en un minuto van a dar a conocer al ganador del sorteo yo sé que voy a hacer yo porque esos sorteos están súper buenos súper buenos más mil cosas caballero y por supuesto el momento hay que grabar 3, 2, 1 y el ganador del sorteo de verano es Irianda López un brunch para dos personas por la parte de Sara tienen un peinado un tratamiento reestructurante y un corte de robena por la parte de Restaurante 79 tienen una pizza hawaiana tienen una completa a elegir tienen ¿qué me falta? un espagueti de jamón y queso y un poco ¿qué me falta? volver a de la parte de Santos tienen un tour por la ciudad de Trinidad primero un tour un tour en el bus turístico de Trinidad desde la ciudad de Trinidad hasta la playa Antón en la tarde en la playa Antón con almuerzo retornamos a la ciudad un tour por la ciudad terminamos en la loma de la origina para apreciar el atardecer un café en el Café del Mago y bueno el retorno para Sánchez y de parte de Nuevo Estudio se me había olvidado cuatro fotografías en el estudio super premio bueno acá en esta área es donde dedicamos el trabajo de los jóvenes artistas ya sean independientes o que se dediquen de verdad a este trabajo este tipo de trabajo aquí pueden expresar sus ideas lo que sientan en el momento que están en el café ya sean diferentes técnicas de dibujo plástica alguna pegatina acá en esta esquina la trabajó nuestro medio básico por así decirlo que se llama Monachea es el artista son diferentes trabajos inespecíficos lo que surja en el momento y él lo plasma en esta parte a esta esquina le pusimos la esquina de los clásicos y bueno aquí en esta pared se va dedicada a los diferentes artistas de la música que se presenten aquí en el café el primero que estuvo acá fue Flandelgado y lo segundo Calidad One que es acá una representación de la provincia bueno pues les ha quedado muy bonito tiene muy buen gusto estético y bueno muchas gracias por tu tiempo por aplicarme gracias a ustedes por la presencia y bueno ya saben a seguirla no ustedes por la invitación los creadores acá de la provincia suscríbanse y a seguir el canal de Jessica Bona de Jessica Bona gracias y como pueden ver la magia de todo esto es que aquí todos colaboramos y nos servimos de producción a todos mientras yo estoy grabándole a Leia y colaborando para su video alguien me está grabando a mí como pueden ver para que llegara a muchos de cerca y otra cosa que tienen que es que como le llaman a eso de acertar que se hagan párense ahí párense 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 la compañera párense la compañera ¡Felicidad, felicidad, felicidad! ¡Bien! Chico la cumpleañera ¡Hola! pide un deseo por los 30 llegar a los 10.000 así que suscríbete bueno pues ya saben ese es el regalito de cumpleaños de Leia suscríbanse al canal de Leia para que llegue a los 10.000 con regalito por los 30 bueno bellezas y esto ha sido todo por el video del día de hoy espero lo hayan disfrutado tanto como yo no olviden dejarme su like su comentario suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos un besito grande y la mejor de las vibras chao chao ¡Suscríbete!